Miren, como yo te sabes, tú, suelta tu energía a manos, ¿ya? ¿Me entiendes, no? Tú tienes que suelta, a veces tienes preocupación de las penas, todas las enfermedades, todas las desgracias, eso, entregamos a la patria madre, ¿ya? Sí. ¿Alto nombre? Leslie. Señora Leslie. Cerra todo. Que salgan malas energías, malas espíritu, en su cuerpo a manos. Suelta, suelta. Santa Terra, Pachamama, yo le estoy entregando, malas energías, malas espíritu. En este ambiente la señora Leslie, Santa Terra coge la mano, siete metros adentro, guárdalo a su, dos malas energías, malas espíritu. A ver, esta mía sabe que es nuestro cuerpo, malo mujer, pues abra, cuando yo te abro, tu cuerpo abre, ¿ya? Ojalá, Pachamama, abre su cuerpo, abre su cuerpo, a la señora Leslie, ¿verdad, coche? Abre su cuerpo, es su cuerpo, para una mujer, abre este lapugio como una puerta. Yo he pedido con todo corazón, con G, a la señora Leslie, dice, ¿dónde está parte? Normal, ¿verdad? Uno, dos, y tres. Ya, entonces, ahora, vas a recibir las bendiciones de la coche. Como ya, abre tu cuerpo, entonces, tú, recibe las bendiciones, ¿ya? Anach, Pachamama, bendice su cuerpo. En esta ceremonia, señora Leslie está recibiendo, dale tus bendiciones, orientaciones a la señora Leslie. Esa hora, buena hora, está recibiendo. Yo he pedido con todo, sí, con cariño. Gracias. ¿Y qué entra? ¿Sí, tú, atrasida? Sí. ¿Y si te ilumin Sí. Condición, acúmame. ¿Quieres ir? Acá la cama nomás sienta. Sí, siento que hayan mirado. Cama nomás. Señora, no vamos a ver. Gracias. A ver, señora, le está recibiendo con claridad. Con claridad, con claridad, con claridad. ¿Por qué no estaban comiendo? Ya está la maja. Qué bendición al cielo. Amplio. Luego, trabajar adentro de la tierra, ¿no? A la Pachamá. Como adentro, como representa de la ceremonia del serfiente, todo con el serfiente, ¿no es cierto? Sí. Ya. Dígame como serfiente. Tan que este representa adentro de la tierra, damos orientaciones a la señora Leslie, ¿no? Sí, Leslie. A la Pachamá. A la Pachamá. A la Pachamá. Señorita Santa Terra, Pachamá. Tú eres como nuestra madre, Pachamá. Tú eres como nuestra madre, Pachamá. A la señora Leslie está recibiendo. A la Santa Terra, protege. Ayúdalo. A la señora Leslie. Él está recibiendo tus bendiciones en su cuerpo, en su vida. Protege a las malas desgracias a la Pachamá. Tú eres como nuestra madre, Pachamá. Ahora vas a dejar. Ya. Bendición del cielo adentro de la Pachamá. Santa Terra. Está vacío. Entonces. Conexión, conexión, conexión. Es conectado. Tres bendiciones del cielo adentro de la Pachamá. A ver, con la condición, condición, condición. Conexión, conexión. Conexión, conexión. Conexión. Es una actividad, la maestra. No hay. Mucho. Mucho y 40. Ya está bien. Está bien. Bueno, bueno, bueno. Cuatro Pumas. Vaya de seguridad. Ya. Bendición del cielo. Bendición adentro de la tierra. Bendición a la Pachamá. Vacio. Entonces. Subiendo al Cosco. Ahí estamos, la Cosco. ¿Sabes, señora? El Cosco. El trabajo. El producto. El producto de nuestro alimento. Entonces. Esa bendición tiene que recibir. El trabajo más importante. Nuestro alimento más importante. Él bendice la Cosco. ¿Eso? A la señora está recibiendo con cariño, con fe. Conexión, conexión, conexión. No, perdón. Hermosa. Conexión, conexión. Conexión, conexión. Conexión, conexión. La estás recibiendo siempre con cariño, con fe. Cuando trabajas tú. Sí. Conexión. Ahí estás. Conexión, conexión. Conexión. No, 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 no. Conexión. 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 El cinco. Viene el cóndor. Ya. El cóndor vamos a entregar. Bendición del cuárd. Bendición del cielo, adentro de la tierra, anapachamano, cosmo, vacio, abra. Entonces, cuatro puntos subimos, por arriba, acá estamos, corazón del Inca. El corazón del Inca, existe la saborea de los Inca. En esa bendición tiene que ir, tú recibes el corazón, para que alegrie nuestro corazón. Más alegría, más felicidad nuestra vida. Conexión, conexión, dale corazón del Inca. Tú saboreas a la señora estar recibiendo con fe, con crédito. Ah, pues, están llamando el Kichwa. Entonces, todo simple, como siempre, conexión, conexión, ya sabes, cuando dice conexión, conectar, etc. Todo, desde el equipo, anapachamano. Y viene quinto. A ver, suerte. El quinto, tiene que cambiar inmediatamente, para esto. No, sueltas. Entrega al Kichwa. A ver, bendición del cielo, adentro de la tierra, anapachamano, 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 anapachamano. Tu dinero, tu plata, adentro de la tierra, anapachamano, anapachamano. Esta bendición, tú le seguís bien, con la transmisión. A la señora Lichle está recibiendo. A ver, esta bendición del Inca, para que abundancia, para que no janta. Enzo, enzo de enero, enzo de abajo. Entonces, si, continuando por arriba. Entonces, ya sabes, en la poca, hay que, acá en la tierra, se está todo saborea a los maestros. En este saborea a los maestros, no estuviera por el cimiento. No estuviera en la vida, no estuviera en la vida. Esto, siempre toda la gente queremos. El maestro los saboreas, para que más orientaciones, para que saborea nuestra vida, nuestros sabores. Nuestra vida, para que largo nuestro tiempo, vivimos en esta tierra. Esa bendición, tu recibes condición, condición. Bendición, condición. Estrela viene, entre otras. Este es el punto. Este es el punto. Acá. Acá. Estrella viene y entrega. Entonces, como ella trabaja doble, entonces el siete bendición se entrega a las siete buenas. Bendición del cielo, bendición de la lente de la tierra, a la patria mamma, cos, un corazón, un hombre de venca, de la sabiduría, los maestros, no están dando tiempo en la vida. Siete bendiciones. Ahora, tu vas a, primero juntar nuestras bendiciones, con las siete bendiciones, nuestro bacha, en su primer toalado, es tu bendición del cielo, concha, con. Adentro, la tierra, con, 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 con. Adentro, la tierra, con, 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 con. El cosmo, con, 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 con. Voy a, el corazón de engano, con, con, con. Con, 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 con. El mundo de engano, con. Con, 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 con. Con, con. Las estrellas, el sol, la maquilla, el lona, el nátejo nángelo, el cóndor, el paliento, la pachamama, el serfente, la puma, el corazón del inca, las abuelas, las maestras, los maestras, los maestras, los maestras. Posición. Listo. Vamos a cerrar la puerta. Cuando yo trabajo, tú cierras siempre. Uno, dos y tres. Tu cuerpo se hace. Ok. Listo. Esto es ceremonia de la iniciación de la chakra. Con una iniciación con el espíritu, con la pachamama. Hay otro que yo trabajo hoy día a la mesa, ¿no es cierto? Este es. Trae el espíritu, la pachamama. Este es mi intención. Así es. Ok. Voy a alcanzar a la venta. ¿Está bien? Sí. No me vas a dejar la... Ah, sí. Falta, falta, falta. Mamita, disculpa. Ay, cara. Me jorgen. Me jorgen. Te quiero estar ahi amiguita. Salud mamita, ¿cuánto tomamos? Entonces, esa dimi era, ahora ya no hace dimi, a usted va a entregar, ¿ya? Bien, dice esa cuya, en esta es la tierra del Inca, de la montaña de la, este Guarucondo, esta es la piedra de Guarucondo, especialmente del Inca. En este cuya, ya no es de mí, a nombre de la señora Lisley, va a entregar, para que, ayuda a otra persona, para que enseña cuya, para que trabaja. En eso, tu bendición les pone el cielo de la cocha, bendición de la Pachamama, bendición adentro de la tierra. Los estrellas de esta ente mamá, los mamá, o sea, que son, Guarucondo, bendiciones. A la señora, está recibiendo, este cuya, bueno, ahora, para que ya no es de mí, a nombre de la señora Lisley. Dice, muy agradecida, muchas gracias, muy agradecida. Gracias. Gracias. Gracias.